Kate Middleton y el príncipe William se acercan al trono con su retrato más regio. La familia real británica ha mostrado una imagen del nuevo retrato del príncipe William y Kate Middleton, quienes lo han presentado hoy, jueves 23 de junio, en el Museo Fitzwilliam de Cambridge. La pintura es obra del artista Jamie Coret, un reputado retratista británico que, según su web oficial, se enfoca en el carácter de sus modelos, evocando el sentido de su presencia en su trabajo, que refleja armonía y una visión moderna. El cuadro fue encargado el año pasado por el Cambridgesire Royal Portrait Fan como un regalo para los ciudadanos del condado. Se pretende que el retrato se utilice como un medio para alentar a los niños y jóvenes de todos los orígenes a interesarse por el arte en todas sus formas, tal y como han indicado desde la Casa Real inglesa. Se trata del primer retrato oficial de Kate Middleton y el príncipe William, que parecen acercarse cada vez más al trono británico. Aunque el príncipe Carlos será el sucesor de la reina Isabel II cuando ya no esté, el duque de Cambridge lleva preparándose toda su vida para convertirse en rey, y poco a poco se va construyendo esa imagen de monarca. En la pintura, de la que emana una fuerte impresión regia, los duques de Cambridge dirigen sus miradas hacia un punto desconocido del escenario, mientras se agarran de la cintura en una postura natural, pero distinguida. Quería mostrar a sus altezas reales de una manera en la que parecieran relajados y cercanos, pero también elegantes y dignos. Dado que es el primer retrato que los representa juntos, y específicamente durante su tiempo como duque y duquesa de Cambridge, quería que la imagen evocara un sentimiento de equilibrio entre sus vidas públicas y privadas, ha explicado al artista. Kate Middleton luce un broche con el que lanza un guiño a la reina Isabel II, puesto que fue un regalo que la monarca le entregó el día de su boda con el príncipe William. Se trata de un colgante con una gran perla rodeada de diamantes, de la que cuelga otra más pequeña. Aunque la soberana lo ha mostrado en numerosas ocasiones, es la primera vez que la duquesa de Cambridge lo usa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video